Inauguran de manera oficial la primera Feria Ganadera Managua 2023, en la que participan más de 30 ganaderías y granjas creadoras de razas de equinos, porcinos, ovinos y caprinos, con el respaldo del gobierno de Nicaragua, a través de las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, en conjunto con productores y criadores genéticos de ganado. La verdad que siempre poder reunir al sector ganadero y agropecuario es una alegría para todos, poder mostrar lo que producimos y poder ponerlo a disposición del pequeño, el mediano o el grande productor también, y que todos puedan hacer negocios, hacer comercialización, abastecerse de la mejor genética nacional, que es súper importante, y por supuesto también pasarla bien, porque al final es la fiesta de los ganaderos y del sector agropecuario y comercial. Y hay que decir lo importante, la organización y el trabajo compartido, hay una responsabilidad de todos. Un trabajo enorme de equipo, de apoyo de las autoridades también, de las instituciones a las cuales agradecemos muchísimo, porque la verdad que es una coordinación entre todos para poder tener un evento de esta naturaleza. Sobre todo porque estamos, me parece, patentizando que Nicaragua es un país con mucha genética, ¿verdad? Tenemos que profundizar eso. Nos parece que nuestros programas van dirigidos a eso también, ¿verdad? Esto es un esfuerzo complementario que hacemos tanto los productores, los criadores genéticos. Y bueno, ya mira los animales, ya nosotros ya trascendimos, ya tenemos embriones, o sea, en el país hay mucho de biotecnología bovina, reproductiva. Y eso es bueno, pues en tanto hace crecer los rendimientos en carne, en tanto hace crecer los rendimientos en leche. Lo más importante es el objetivo común que tenemos, ¿verdad? Entre los productores, el gobierno. Bueno, entonces en este caso, pues la relevancia para nosotros es grande, en tanto esta es una de las ferias más importantes que se ha montado en este sector. La primera edición seguramente vamos a tener muchas más que esta. Y por supuesto, la genética para nosotros es clave. Te decía, aquí hay mucho de alimentación también, además de genética. Y además de alimentación está el tema de la salud, la sanidad. Además, forman parte de esta feria ganadera unas 88 comercializadoras de insumos agrícolas y veterinarios, tractores, equinos e implementos para la agricultura y más de 20 emprendimientos agropecuarios. En el país contamos las diferentes, la nuestra, las diferentes ganaderías, con la genética, lo más alto, más alto valor genético que podamos aportar. Y, pues participamos en diferentes ferias nacionales e internacionales, donde hemos tenido, hemos ganado varios campeonatos, ¿verdad? En el guirlechero aquí tenemos este toro, que lo hemos ganado, es tres veces campeón centroamericano y ha tenido cuatro campeonatos a nivel nacional. Y bueno, aquí estamos produciendo y procurando ayudar al desarrollo genético del país. Y todos, pues estamos trabajando de manera muy normal e impulsando, digamos, la economía del país. Para Noticias 12, Gloria Campos.